Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. El día de hoy nos acompaña el diputado Juan Manuel Molina. ¿Qué tal, diputado? Para que nos platique sobre, ya estamos en la etapa de cierre, la etapa final de la consulta indígena. ¿Qué comprende este cierre? Bueno, mira, este trabajo legislativo que hemos venido haciendo en el tema de la consulta, tanto en la fase informativa como en la fase consultiva propiamente dicha, pues son resultados de una resolución de un tribunal que anuló una reforma de la legislatura veintidós. Sí. Y que ordenó que se hiciera esta consulta a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, nativos, y asentados en Baja California, porque la reforma al artículo segundo de la constitución así lo ordena, y a las personas afromexicanas. Entonces, es un ejercicio histórico. Nunca se había hecho una consulta de esta naturaleza en doce sedes simultáneas a lo largo de todo el estado, en donde a diferencia de antes que se hacían las consultas en lujosos hoteles, y para un sector específico de la población, ahora se fue a las comunidades, se estuvo en maneaderos, se estuvo en San Quintín, en San Felipe, en San José de la Zorra, en San Antonio Necua, en la comunidad indígena, el mayor cucapa, por mencionar algunas de ellas, y la fase informativa del cuatro de febrero, la fase consultiva del cuatro de marzo, arribaron a la recepción de muchas propuestas, unas por escrito y otras de manera verbal, en las mesas de trabajo, y estamos en en la fase de dictaminación para poder emitir por parte de la legislatura la reforma constitucional que garantice el derecho de votar y ser votado por parte de las personas indígenas y afromexicanas en Baja California. Entonces, pues, ya estamos en el cierre final, la participación ha sido extraordinaria. Este, y lo vuelvo a decir, es un ejercicio histórico que dará pie a que vengan, este, nuevas consultas en diferentes tópicos que atañen a los derechos de las personas indígenas. Imagino que para ellos ha sido una sorpresa que se acercaran a sus comunidades, el ser tomados en cuenta también ha de haber sido para ellos, pues, algo muy importante, porque yo creo que a veces ellos se sienten muy olvidados, están lejos, hasta geográficamente. Sí, claro. Pero, como dice usted, ya se van a querer estar acercando más. Justo eso es lo que, lo que, lo que, pues, se busca, ¿no? No, de hecho, ya ha pasado. Mira, no solo, no solo hubo una, este, no visibilización de, de la situación indígena, sino inclusive, intencionalmente siento yo que hubo un, 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 relegarlos de determinadas situaciones, y ahora nos hemos topado no solo con el conocimiento de temas relacionados con el, con el tema, el asunto electoral, sino también de desplazamiento de sus tierras, de afectaciones de sus derechos ancestrales, de, de la pérdida de la lengua. Entonces, esto va a dar pie a muchas cosas, pero lo más importante, y a mí me da gusto, es que derivado de la consulta, muchas personas, este, de las comunidades, ya se dieron cuenta de que hay un congreso que les fue a escuchar, y que aquí tiene las puertas abiertas, y después de esto, los he recibido para diferentes temas, al menos su servidor, este, y diferentes diputadas y diputados también, porque ya se dieron cuenta de que en esta veinticuatro legislatura, la puerta del congreso se abrió, y se han acercado para el tema electoral, y diversos tópicos que les estamos ayudando. Justo, eso le iba a preguntar, ¿para qué tipo de temas más, como que se ve que ellos quieren buscar, tener sus acercamientos? Bueno, mira, el, el asunto de la, del rescate y preservación de la lengua. Es importante. Sí, es importantísimo. Inclusive de ahí, o sea, de una de las dos consultas, porque antes fue la consulta en educación, surgió el tema de que se pudiera considerar a la lengua indígena como un requisito de titulación de la universidad. Tú seguramente eres graduada y nos, nos, este, les dijeron, a mí no me tocó esa parte, que tenían que acreditar el conocimiento del 80% creo de un idioma extranjero. Sí. Ingles, alemán, etcétera. Pero entonces yo dije, oiga, pues yo soy hablante de mi lengua, ¿por qué no me toman en cuenta eso? ¿Por qué toman más importancia una lengua extranjera que una lengua nativa? Y claro que tienen razón, entonces, por eso inclusive se hizo hasta un exhorto a la UABC. Ese tipo de asuntos, este, son importantes y el tema, sí, el tema, te lo vuelvo a decir, este, el, aparte del electoral, hay problemas de desplazamiento de tierras. Ha habido problemas, este, de marginación, de discriminación en el área de San Quintín, todavía, este, continúan. Entonces, que inciden en la situación de lo laboral. Y, bueno, este, asuntos jurídicos también específicos de cada una de las comunidades. Son muchos, este, los asuntos, ah, inclusive, este, que, que hemos visto también el, el, el acceso, el acceso que ellos deban de tener a medios de transporte. O sea, las comunidades están alejadas, los caminos están muy, muy derruidos. Sí. Ellos lo que quieren es, este, número uno, este, que las voces que lleguen al Congreso de los Cabildos sean voces indígenas. Eso es una exigencia y estamos completamente de acuerdo, vamos a ver qué se logre. Pero por otro lado, o sea, que sus derechos, este, a la movilidad, sus derechos a la educación, sus derechos, este, a tener, este, pues, una economía propia, eh, dadas sus características específicas de los lugares donde residen, se les respete. Claro. Ah, y la participación de la mujer, muy importante, que ese es un, es una máxima de este, de este gobierno, de esta cuarta transformación. Diputado, pues, muchas gracias, vamos a estar al pendiente, primero que nada, del cierre de esta consulta, y ya derivado después, pues, más temas referentes a los indígenas. A la orden, y este, te agradezco el espacio que nos conceden, gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.